Hola amigos, hoy os voy a contar una fábula que os va a encantar. Había una vez una manada de elefantes donde una elefanta tenía la piel de color rosa. Todo esto se debía a que desde el mismo día de su nacimiento comía flores rosas. Cuando tuvo una cría la llamó Rosita, a la que le decía Pequeña, tienes que comer todas las flores rosas que te encuentres en tu camino y así tu piel será tan suave como la mía y tendrás unos ojos grandes cuando seas mayor. Mamá, todos los elefantes son de color gris, de color gris elefante y a mí no me gustan las flores. A mí lo que me gusta es jugar en la sabana, comer hierbas verdes, bañarme en el río y cestear bajo los árboles. No, Rosita, tú sigue comiendo las flores que te he dicho y verás qué bella elefanta serás. Mamá, por muchas flores que como, no me vuelvo rosa. Ya estoy harta de comer, ya estoy harta de todo. Quiero ser como los demás elefantes. Veamos, Rosita, ¿por qué quieres seguir con ese horrible color gris que sienta tan mal a una elefantita? Es que no te esfuerzas, es que eres una niña reverde. Mucho cuidado, Rosita, porque si sigues así, no llegarás a ser nunca una hermosa elefanta. No me importa, yo quiero ser como los demás elefantes. Y un buen día, Rosita, salió del jardincito vallado donde vivía y se fue a jugar en la hierba alta, entre los árboles de frutos exquisitos y en los charcos de barro. La madre, al verla, se horrorizó. Pero al ver que su hija estaba feliz, dijo Aunque es muy difícil saber, en una manada, si eres elefante o elefanta, tú sigue con tu color gris. Moraleja, no quieras parecer lo que no eres. Suscríbete a esta página. Verás cosas interesantes. Moraleja, no quieras parecer lo que no eres.